¿Le ves futuro a Barrett en los Knicks? Hola, ¿qué tal, Gabri? De esto precisamente hablamos al final del podcast, que subí hace un rato. No lo veo descabellado. La evolución no está siendo tan buena como se esperaba, pero J. Barrett no deja de ser un jugador todavía muy joven, tiene 22 años. Ha evolucionado este año un poco a nivel de eficiencia, aunque todavía dejé que desear. Le queda mucho mejor este rol en el que ahora mismo es la tercera espada del equipo en vez de la segunda, y creo que eso es muy bueno para él. Pero también puede ser una pieza de intercambio interesante. Creo que su valor ha bajado, sobre todo teniendo en cuenta el contrato que ha firmado y cómo está rindiendo este año, y no va a ser una pieza súper atractiva para otros equipos, pero tampoco es un contrato negativo, y creo que la idea de R.J. Barrett y algún jugador que ve más, un par de picks, puede ser suficiente como para que... Eso, haga un movimiento por mejorar por ahí y R.J. Barrett acabe en otro equipo. A mí me parece que dentro de un par de años es bastante posible que acabe jugando en otro lado.